Cambios en el gabinete del gobernador Miguel Márquez. Márquez, prácticamente el mismo gabinete con el que inició su mandato en 2012, había permanecido prácticamente sin tocarse a los niveles como subsecretarías y direcciones generales. Han sido los temas electorales los que han llevado a los cambios que ayer se formalizaron. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien hasta la semana pasada era un diputado federal, fue nombrado secretario de Desarrollo Social y Humano, sustituye a Héctor Jaime Ramírez Barba, quien va a buscar una diputación local por León. Ambos son panistas, integraron la terna de los aspirantes a la candidatura alcalde desde León, sin embargo quedaron en la orilla la dirigencia estatal y la nacional, los descartaron para elegir a Héctor López Santillana como el abanderado del panismo en León. Héctor López Santillana deja, por esa razón, la Secretaría de Desarrollo Económico y Económico Sustentable, es un hombre completo del gobierno estatal. Queda en su lugar Guillermo Romero, quien hasta hace una semana prácticamente era el titular de la COFOSE, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato. Estos movimientos se realizan en plenas temporadas y en el contexto del proceso electoral, unos días antes de que éste comience, y en medio de la repartición de cargos y candidaturas tras los procesos cuestionados, polémicos procesos de selección de candidatos emprendida por Acción Nacional, no fueron los únicos cambios que se anunciaron en este arranque de semana, ayer lunes. También en la CEDESHU, José Gerardo Morales, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, fue nombrado encargado de despacho de la Subsecretaría de Administración, mientras que Fortino Hernández, funcionario leonés, será encargado de la Subsecretaría de Planeación y Operación para la Organización, también en Desarrollo Social y Humano. El exalcalde irapuatense reaparece, Jorge Estrada Palero, y se va a hacer cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación de Guanajuato, un cargo importante, laboran ahí más de 50 mil personas, por lo menos 50 mil maestros, además del resto de la burocracia, a esa área, al manejo de personal, a la Secretaría de Desarrollo Humano, llega Jorge Estrada Palero, quien fuera ya en el pasado titular del ISEC, secretario particular de un gobernador, de Juan Carlos Romero Hicks, y también alcalde de Irapuato. Y el relevo, el esperado relevo de Luis Vargas, el titular, el director del Instituto Guanajuatense de Apoyo a los Migrantes y sus Familias, quien finalmente logró una candidatura de diputado local, bueno, pues Luis Vargas va a ser sustituido tan solo como encargada de despacho por Susana Guerra, su segunda de abordo. En total fueron 10 los cambios anunciados por el propio gobernador Miguel Márquez Márquez dentro de su administración. Como ya le dije, dos secretarías de Estado, tres subsecretarías y cinco direcciones generales, fueron donde hubo los cambios. En su mensaje, Miguel Márquez llamó a los nuevos y recién nombrados funcionarios, y sobre todo a los secretarios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social, a entregar el mil por ciento de su capacidad para dar continuidad con el trabajo que se ha venido dando en la administración que encabeza. Estas son palabras de Miguel Márquez Márquez ayer en esta ceremonia. Los servidores públicos que hoy inician este encargo, insisto, despido, que trabajen al límite de sus capacidades, no al cien por ciento, al doscientos por ciento, al mil por ciento. Es una tarea que nos invita a dar lo mejor de nosotros. Que trabajen con determinación, con alto sentido de responsabilidad, e insisto, apegados a esta filosofía de este gobierno, con rostro humano y un sentido social. Sí las grandes inversiones, pero también las pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos puestos nuestros ojos en hacerle ellas el sexenio del mundo. Márquez le tomó la protesta a los nuevos integrantes de su gabinete. También, con un fuerte abrazo, despidió a sus colaboradores hasta el día de ayer y les deseó suerte en la contienda electoral a la que ambos se dirigen. Diego Sinué y Guillermo Romero tomaron la palabra para decir esto fue lo que dijo Memo Romero. La meta de Bolsonaro está muy alta, estos 7 millones de dólares en atracción de inversiones, pero sí le digo una cosa, por trabajo, por compromiso, por entrega, no va a parar. Además que sé, como bien lo dijo Héctor, que contamos con un excelente equipo en la Secretaría de Cerro Económico, no solo en la Secretaría, sino en todo el Eje Económico y en todo el Gabinete. Y desde luego, con el apoyo de los ciudadanos, de los empresarios, de los trabajadores, de la gente, de la academia, de los líderes sindicales, Guanajuato seguirá su marcha, seguirá a la vanguardia, gobernador como usted lo ha puesto en esta administración. Que es un compromiso y un orgullo estar al frente de esta Secretaría llevando a cabo aquellos proyectos que bien ha dicho el gobernador. Obras con sentido social que tendremos que arreglar esfuerzos para seguir trabajando al nivel que esta Secretaría ha estado dando resultados. Que sepan que mi compromiso, señor gobernador, es con los miles de guanajuatenses que a diario salen a trabajar en busca de un mejor mañana. Que seguimos trabajando de frente a ellos con la dinámica que ha impuesto el señor gobernador a esta administración, que es una administración honesta, transparente, que trabaja por el bien de los guanajuatenses.